En la lección 3 vamos a ver cómo estructurar la información a través de la distribución de frecuencias, pero ahora en el caso en que la característica es no medible. Seguimos con el ejemplo en el que se preguntaba a 10 estudiantes en qué idioma recibían sus clases. Las respuestas eran inglés, valenciano, castellano, etcétera. Recordemos que la población eran estudiantes, el número total de alumnos 10 y como la característica es el idioma en que se recibe, era un atributo y era nominal. Para construir la tabla, en la primera columna se escriben las distintas modalidades de esa característica. En este caso sería inglés, valenciano y castellano. Definimos las frecuencias absolutas como el número de estudiantes que reciben sus clases en inglés. En este caso veríamos que aquí tendríamos inglés, tendríamos que contar, aquí tendríamos un caso, 2 y 3. Luego el número de estudiantes que reciben sus clases en inglés sería 3. Con respecto al número de estudiantes que reciben sus clases en castellano tendríamos 1, 2, 3 y 4. Y en valenciano las restantes, que tendríamos 1, 2 y 3. Es decir, la frecuencia absoluta lo que nos indica es el número en este caso de estudiantes de estudiantes que reciben o que tienen como modalidad de la característica inglés, castellano o valenciano. Recordemos que la suma de todas las frecuencias absolutas, desde i igual a 1, en este caso hasta 3, tiene que ser igual a 10 e igual al número total de individuos con los que estamos trabajando, individuos o elementos. ¿Cómo se definía la frecuencia relativa? La frecuencia relativa nos indicaba la importancia de esa magnitud absoluta con respecto al número total de elementos, es decir, la frecuencia absoluta dividido por el número total de observaciones y eso multiplicado por 100. Así, dado que el total de elementos que hay son 10, aparecería un 30% en el primer caso, un 40% para los alumnos que reciben sus clases en castellano y un 30% para aquellos que reciben sus clases en valenciano. Cuando estamos en característica no medible, no tiene sentido explicar o construir las frecuencias absolutas o relativas acumuladas, ya que no se podría preguntar cuántos alumnos han tenido clase en castellano o menos de castellano. Sí que se puede preguntar, evidentemente, cuántos alumnos han tenido clases en castellano y en inglés o en castellano y valenciano, etc. Pero esa ordenación que hemos visto cuando la variable era cuantitativa, aquí no se podría realizar. Luego, no se pueden calcular las frecuencias acumuladas. Para acabar la lección, podemos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Habrá que indicar, en todos los casos, de qué estamos hablando, la población, cuál es el número total de elementos de la población representados por N mayúscula, la característica, la característica a qué hace referencia, en este caso sería idiomas en que reciben las clases, y luego las distintas modalidades de esta característica, esta característica tiene modalidad X1, X2 hasta un total, I mayúscula. N sub i representan las frecuencias absolutas, que lo que nos indican es el número de estudiantes que reciben las clases según las distintas modalidades. Que la suma de estas frecuencias absolutas, desde I igual a 1, en el caso en el que estamos trabajando, hasta 3, es igual al número total de elementos, 10, y luego hemos definido las frecuencias relativas, que lo que nos hace referencia es que compara la absoluta con el total de elementos de la población. Y en este caso, utilizando los sumatorios, se verifica que la suma de todas las frecuencias relativas, desde I igual a 1 hasta I mayúscula, que en el caso que estamos analizando es 3, es igual a 5.